Por cierto, en esa grabación Bad Bunny causó y levantó pasiones desbordadas y hasta encontró a un primo perdido de Puerto Rico que misteriosamente terminó viviendo en República Dominicana Señora, no entendí ¿Cómo sí? El primo perdido de Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Dale audio, dale audio Yo no entendí El primo de apellido cabrón o padrón Bueno, eso es lo que yo entendí El primo se sintió Chelsea, se sintió ignorado Ahora, pero ahí estamos por... Bad Bunny revolucionó esa zona de la ciudad ¿Qué zona de la ciudad era? No sé, era un barrio de aquí Villaduarte, Villaduarte La era de Buzón Marí Pero si Bad Bunny se tira para Piantilina, nadie lo conoce Si Bad Bunny se tira para Naco, nadie lo conoce Aparte, estaba... Si Bad Bunny se va para Bellavista, nadie lo conoce Estaba grabando su video, La Romana, el cual tiene también con El Alfa Correcto, es la canción que tenés juntos Que no es la calle Botafogo Falla Es otra canción La Romana ¡Falla! ¡Falla!